Quiere quitarse la tentación, viene para mi cantón Rebotamos el colchón, mientras fumamos un blunt Y una pinche gritadera que se escucha mamalón Quiere quitarse la tentación, viene para mi cantón Rebotamos el colchón, mientras fumamos un blunt Y una pinche gritadera que se escucha mamalón Ya de rato llego y grabo con Capón Yo me junto con locos, por eso lo loco el chón Y no quiero mamadas que me marquen a mi bon Porque estoy con una lady fumando en monleñón Me dice que alguien corto y yo le digo que es simón Cualquier pedo pa' mis homies, aquí estoy Siempre en la ley verdadero, yo no pinjo Por mi click abrinco, con el polvo me entrinco Porro ya llevo cinco, varias líneas de coca Con el Charlie es cincho Un al dos X, varios toques de mota Nada de vino tinta, varias líneas de coca Con el Charlie es cincho Me tiran varios puntos, la ley del yo lo aplico Un milga hasta morir, y eso desde chico Me tiran de la tentación, viene para mi cantón Rebotamos el golchón, mientras fumamos un blunt Y una pinche gritadera que se escucha mamalón Vamos a bloquear, periquear, inhalar Cuando voy a fumar, el humo voy a ensalar También te no voy a cambiar, aunque te ni van a hablar Las putas pongo a bailar, y mi gallo voy a quemar Nomás digo lo que es, siempre fumando la mota Siempre fumando bebé, si eso en mi cara se nota Forjando en papel café, bien locotes con mi flota Quemando en la calle, y la moto no se agota Un cigarrón me rebota, el pase me alborota No sé con mi carota Quemando en la calle, y la moto no se agota Un cigarrón me rebota, el pase me alborota No sé con mi carota Quiero otra vironga, y me siento hasta la ñonga Le pego a la bonga y al chilea, ni me importa Varios toques de mota, guacha que esto provoca Cuando entro nadie enfoca, vincha a todos como focas Yo, OG Rodríguez, New Way Music Curly Blonde, Dicelo Capón Con el OG, Rodríguez Y el Saúl, Lápiz no descansa